Muchas gracias por estar aquí con nosotros, está Bruno y está... Yo, Paolo. Paolo. Muchas gracias por invitarnos, aquí estamos Lula, mi esposa, y yo Héctor, muy agradecidos de esta oportunidad de estar aquí para convivir con ustedes. Bueno, Lula, ¿tú qué super heroína te gustaría ser o alguna princesa aquí en el... Pues mira, princesas no mucho, a mí me gustaba mucho La Mujer Maravilla, porque hacía de todos. ¿Por qué te gusta... La Mujer Maravilla. No, Mujer Maravilla. Porque te acuerdas que era bien fuerte y ella podía levantar carros, podía hacer muchas cosas, entonces, pues es lo que nos toca hacer ahorita, muchas cosas, no con fuerza, pero sí pensando con el corazón para lograr hacer muchas, muchas cosas. Lo que más me gusta es estar en las colonias, el campo, me gusta mucho el campo. ¿Quieres estar este bien, el bien de sus pechos para viajar en todo el mundo? Pues... Es como... Como visitar calles, o lugares, o todo lo que veas ahí en las calles, tiendas... Así es, Paolo. Pero la parte importante no son las calles, ni los edificios, la parte importante son las personas, y eso es lo que más me gusta. Y eso es lo que más me gusta, es lo que más me gusta, es lo que más me gusta, es lo que más me gusta. Me encantan las personas que son respetuosas, me encantan las personas que saben cómo participar, me encantan las personas que no, que a pesar de sus miedos, porque todos tenemos miedos, deciden, deciden hacer algo por sus propias vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!